Tuve un sueño, soñé que mi madre me llevaba al mar, íbamos por un camino largo y angosto, el cielo estaba rojo, y sentía que avanzábamos y nunca llegábamos. ¿Tú has ido al mar? ¿Tú no estás viva? Moriste a los siete años. No soy un sueño. Yo te llamé. En cierta manera, mi culpa te hace regresar. Todavía está aquí, pero él no lo sabe. Quiero estar viva. Tus padres están sufriendo por ti. Les has dolido mucho, María. ¿Cuántos días más? Van tres días. Quedan siete. ¿Cuánto tiempo más podría estar así? Diez días son suficientes. Tal vez solo sabe que no puede irse a ninguna parte. Es cierto que el corazón solo se entrega una vez. Nosotros no lo estamos lastimando. Es toda su vida la que le está haciendo daño. Todos los amigos. Todos los niños. OCCO, todos los niños. Todos los niños. Todos los niños. Porque no puede irse a la mañana. Te at業 con los jedirán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!